Muy buenos días a todas y a todos. Me da gusto saludarlos por este medio. Esta semana vamos a estudiar un tema que lleva por título Memoria histórica, la recuperación del pasado y su importancia. El aprendizaje esperado es el de reflexionar sobre la existencia de diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos. La historia se construye desde el presente. Esto implica que son las preguntas que nos hacemos del pasado las que determinan la manera en que nos acercamos a él, así como la forma en que lo comprendemos y lo explicamos. No es de sorprender entonces que existan interpretaciones distintas de los acontecimientos históricos. Puede concluirse entonces que no existe una historia total y que dentro de las diversas historias que se construyen también hay historias locales o aquellas que se escriben desde las perspectivas de los grupos tradicionalmente excluidos o marginados de los procesos de desarrollo social. La memoria histórica es el esfuerzo consciente de los grupos humanos por establecer una relación con su pasado, una relación con su origen, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Se trata de una memoria que se construye de lo recordado o recuperado colectivamente, aunque se viva también de manera individual. Queda como tarea del historiador hacer un análisis de ese pasado de manera crítica, considerando fuentes diversas y planteándose interrogantes útiles. La tarea del historiador es ayudar a la sociedad a reflexionar sobre sí misma sin emitir juicios de valor. Asimismo, es una responsabilidad colectiva mantener viva la memoria de los pueblos. de las comunidades o del país como un aspecto que da sentido al presente y a nuestra identidad nacional o identidad local. La memoria histórica se construye con relación en las siguientes dimensiones. Número uno, dimensión individual. Se trata de recuerdos y acontecimientos que son significativos para las personas. Número dos, dimensión interpersonal, construida en espacios de conversión cotidiana. Número tres, dimensión colectiva. Se trata de acontecimientos que son considerados como importantes por grupos sociales o por las instituciones. Número cuatro, la dimensión histórica y cultural. Es la narración que se realiza desde la historiografía, pero también desde los mitos y sus tradiciones. Vamos a asociar esta explicación que hemos planteado con la experiencia que hemos acumulado desde el mes de marzo del año 2020. Estamos a finales del mes de agosto del año 2021 y estas medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia del COVID-19 pues seguramente nos han dejado muchas experiencias, tanto positivas como negativas. La importancia de recordarlas, la importancia de registrar este acontecimiento y sus vivencias es la de rescatar en la medida de lo posible para que se sienten las bases de lo que la humanidad y los mexicanos vamos a vivir en los próximos años. Tenemos que hacer un balance de lo ocurrido, de la experiencia y del saldo que nos ha dejado. No para sufrirlo, no para martirizarnos, sino para que sirva como fundamento y como base de una vida nueva. Seguramente el saldo para cada uno de nosotros es distinto. Cada uno desde su espacio, desde su perspectiva, desde su experiencia, pues tiene un particular y peculiar resultado. Vamos a registrarlo, vamos a comenzar a comentarlo, a describir y a escribir esta experiencia con la finalidad de que trascienda a otras generaciones, que quede registro de lo vivido por la humanidad, de lo que cada uno de ustedes experimentó. De tal manera que las actividades que vamos a realizar están asociadas, están vinculadas a dos aspectos. Por una parte, el ámbito emocional, socioemocional, y por otro lado, la de tener un diagnóstico que nos permita atender desde diferentes enfoques estas vivencias, esta experiencia, siempre con un sentido positivo, siempre buscando las metodologías y las maneras de superarnos a nosotros mismos. La humanidad llega a este punto de su desarrollo porque todas las experiencias, malas o buenas, positivas o negativas, tienen un cauce que le sirve y le funciona al ser humano. Entonces, en los siguientes días, en las siguientes semanas, vamos a tomar esta gran lección histórica para trascendernos, para apoyarnos unos a otros, para entendernos, para realizar y llevar a cabo aquellas actividades que nos permitan atender las diferentes consecuencias y resultados de esta situación. Al mismo tiempo, vamos a poner sobre la balanza lo que nos deja en el aprendizaje, cuáles son nuestros progresos, en qué hemos avanzado, pero también cuáles son nuestros retrocesos o en dónde nos hemos estacionado, con la finalidad también de ayudarnos unos a otros y de que esta situación se constituya en un elemento positivo, un elemento positivo para todos, desde el individuo hasta el colectivo. Eso es lo que vamos a hacer. En la secuencia didáctica van a encontrar diferentes actividades que van a llevar a cabo y vamos a buscar la manera de que éstas sean sencillas, de que sean prácticas para todos, de no burocratizar nuestras actividades ni a la escuela misma, pero sí tenemos que ir avanzando tanto en los aprendizajes esperados, en la atención emocional de cada uno de nosotros, incluyéndome, y en lo que podemos rescatar, en lo que debemos avanzar y recuperar. Esto es cuanto. Yo les deseo un ciclo escolar lleno de éxitos para cada uno de los grupos con los que vamos a estar trabajando, para cada uno de mis estudiantes. Saben que los quiero mucho. Vamos a estar al pendiente unos de otros. Ya me conocen, soy el profesor Alejandro López. Vamos a estudiar la materia de Historia II en este curso, en estos meses. Y pues bueno, les agradezco que me permitan llegar a sus hogares a través de esta aplicación. Salúdenme a sus familias. Que Dios los bendiga. Y hasta luego.